Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en World of Legends The Pre-Sequel Después de haber montado todo este tinglado aquí en la cámara iridiana de todos los enemigos Estamos 4 aventureros y vamos a ver que es lo que pasa Hemos acabado cayendo en una especie de nave espacial Estoy flipando, ¿lo ves? Aquí es donde vamos, tiene mi nombre escrito Que si estoy temblando, te parece que estoy temblando Mírame, mírame, estoy Claro, no puedes verme Imagínate que estoy temblando Imagínate, ¿no? Ya, ya me lo imagino, ya me lo imagino ¿Qué es lo que hay, Jack? Ah, hola, Lely ¿Cómo estás? Jack, tus busca cámaras y tú no tenéis ninguna posibilidad de salir de aquí Espero que no lo intentéis, pero... Munición, munición, munición Armas Floja, floja Todo ese ego y descaro manará de las heridas de bala ¿Qué te parece esto, Hacina? ¿Te encuentras bien? Yo estoy de maravilla ¡Oh! No necesito saber lo mucho que disfrutas con este ¡Wow! ¿Dónde está mis compañeros? Mis compañeros me parece que se han dado al piro, pero rápido Yo he ido a recargar munición Por lo menos a comprarla Y... Me voy preguntando dónde está Mire, los enemigos van cayendo de todos lados ¿Este qué le pasa? Tiene la cabeza negra Sí, tiene la cabeza en negro ¡No me voy a hacer saltar! ¡Qué bonito todo! La verdad es que sí, muy curradito Pero mira para lo que te ha servido Esa es lucha capoida marciana Más disparos, más disparos ¡Eh, eh, eh! ¡Esperante que se me recargue! ¡Me tiene que recargar esto! ¡Esto es lo que yo... ¡Eh, eh, eh! ¡Es el que me mata! ¿Y qué ha pasado con mi escudo? En unos segundos se ha esfumado Ahora somos cuatro Contra lo que venga a venir A mí me huele esto a vos Pero ya... Listo, recuerden que esta serie La estoy subiendo mucho más tarde Que lo que son las guías y demás Vale, vale, vale Bien, bien Voy bien por ahora Municiones Municiones Compañeros Venga Compañeros Compañeros, creo que... Yo creo que esto es el final Y si no es el final Es muy cercano Allí hay un enemigo Es un... ¡Opa! ¡Opa! Vaya nombre para un marciano ¡Opa! Todos los días escuchamos Un nombre de esos Hay un compañero Que sí está ayudando Pero los demás No sé qué están haciendo Mira, ¿qué le pasa a este? ¿En serio? Que se está recuperando ahí Su pertenecología marciana Este es más feo que ninguno Este es la primera vez Que lo veo O este tipo Es la primera vez que veo Venga, fuera Para afuera Fuera y para afuera Vamos a freírlo vivo Bueno Acaba muriendo El tal ¡Opa! Este Mira, torrela marciana Sí O un agro O un agro Es decir Las antiguas catapultas Pero marciana Compañeros A ver si es pa' miramos ¿Vale? A ver si es pa' miramos Porque es que vamos Porque es que vamos Yo tengo un arma De... Sí Tengo una arma que se utiliza Un sniper Bien Aquí hay otro Aquí hay otro Un agro Lo he visto Una antigua catapulta No humana Otro un agro menos Este tiene escudo Bueno, ya va cayendo Va cayendo Compañero, ¿qué? Le vamos dando caña No le vamos dando caña Con caña Me están dando bien Siguen disparando Nadie está disparando Al sitio este Al un agro Es en cuestión Uf Miren, lo ha dejado congelado Que postre que sea Pues nada Congelado así Está hasta incluso mejor ¡Bum! Vale Seguimos ¿Quién nos está empujando? ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay algo Que me interesa regular Tú Gracioso Tú Gracioso No, no Es eléctrico No lo sabía Bueno, lo sabía Lo había visto Pero no me había gustado nada No me había gustado nada Y en nada Oh, bien, bien, bien Esté librado por muy poco ¿No qué? ¿Vamos o no nos vamos? Los compañeros están peleando Contra más matrimonios Que están saliendo Que nos están volviendo locos Y el compañero Claptrap Que está jugando Bien, compañero Claptrap Concentradora guardiana Vaya el hombre Para un bicho No te mueres Va al mismo lado Contra el mismo enemigo Venga, hombre Uf, se acabó Le han pegado un escudazo Espera, espera Nadie hace falta ayuda Así No hace falta la ayuda a mí Venga, vamos a ir entrando Ahí, con dos cojones No, ahí Con dos cojones Venga, de acuerdo Para que me haga yo famoso Tendrá huevos El angelito mío Municiones Antes de que lleguen Los compañeros Que Municiones ahí No había muchas Que se diga Vale, ahora sí Por aquí Ya supongo yo Que será aquí En el centro este Eh Muy brillante No sé qué es Lo que estoy viendo Yo tampoco Pero no me gusta O me gusta más bien poco Compañeros ¿Qué hacemos? ¿O cómo lo hacemos? Saltando Miren, otros compañeros Que ya tienen un poquillo Más de iniciativa Van saltando Que sigue algo Me llegan unas lecturas Muy raras Que sigue una Que si te sigue algo No, olvídalo Probablemente no sea nada Sigamos adelante Claro, claro Sí, mira yo ¿Cómo lo seguiste Sin que se diera mi puerta? No lo sé Ninguno de los guardianes Me evocó por ese mismo Oh, quita, hombre Es como si quisieran dejarme pasar Quita, 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 quita Muere, 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 muere Ah Mi escudo Mi modificador Mi modificador Compañeros ¿Qué hacemos? ¿Hacemos? Sí, compañero ¿Qué hace? Muy bien ¿Qué pasa? Está saliendo ahí Y viene por mí No, viene por mí Pero Me ha tirado un halo de eso No me ha gustado nada Siguen los bombazos Siguen los bombazos ¿Quién está dando eso? Ah, es mi láser Es verdad El láser venga, tío Este Como funde Como funde Me gusta, eh Me hace falta vida Me hace falta vida Y con lo tanto Me voy a armar A la gente Aquella que han tirado Un poquillo Que hemos pillado Miren, aquí este Nos va a prestar Mucha más Gracias Se va repartiendo No, no se reparte Para mí toda Muy bien Por el claptrap Menudo porrazos Llamando de porrazos Llevo yo también Por detrás Quita, hombre Quita, hombre Quita, hombre Nada A este A este le están Me lo cargo yo ¿Cómo? Pues cuerpo a cuerpo Claro que sí A lo bruto Siguen por aquí Habiendo más enemigos Con fin Este ha pillado una fusión Que no vea Contarme Porque aquí tenéis Mi última habilidad Que qué, eh No se hace mucha gracia ¿No? No se hace mucha gracia Pero a mí la verdad Es que sí Me hace gracia Me hace gracia Que vaya contra ustedes ¿Este qué le ha pasado? Este Este No ha valido casi Los bombazos Ahí están los compañeros Ahí jadeando No sé qué les pasa Ahora sí Ahora sí Toma ya Otros pocos bombazos Compañeros Compañeros ¿Qué pasa? Yo no veo al enemigo Vale Estos enemigos Se mueven mucho Se mueven mucho Se mueven mucho Voy a ayudar a mi compañero 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 Que no te preocupes Vale, vale Me lo doy a mí también El listo aquel Sexto guardián Vamos, vamos, vamos Se está cayendo de El angelito Bien, bien Vamos, bien Tenemos que seguir Recto Pone aquí Pero es que recto No hay nada Compañero Que se van Ahí Yo me estoy perdiendo Estoy una mijita perdido Pero una mijita larga Wow Cinemática Y se ve un marciano Bastante, bastante chungo Pero bastante, bastante chungo Este tiene pinta De que nos va a dar el día Nos va a dar el día El opaseño Es el plan así Es más importante ¿Sabes? Opa y el señor El marciano más chungo Pasito de goma Pasito de goma Pasito de goma De que no veas Congelamiento Y todo El enemigo este Aquí lo tenemos No pasenio Se está cayendo Pero está cayendo De mala manera La palma La palma Sí El hombre bloqueado Busca cámara superior No ¿Qué haces? Miquito Estate quieto Mi respuesta de emergencia Me va a tardar Con el tiro un poquillo Ahora va una confesadora De estas guardianas Que Toma ya La fundidera Que está metiendo A los enemigos Espera 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 Ya han venido Me cago en la leche Si es que Por hacer el tonto Por hacerle bueno Por hacerle bueno Miren lo que pasa Por hacerle bueno Miren lo que pasa Un compañero Acaba ya de caer Este está por aquí Este tiene mucha vida Vamos a caer todos Pero vamos Prácticamente todos Sí Sí Nos vamos a tener que ir A respawn Segunda oportunidad Y se ha acabado Bueno Sigo desde Donde me han matado Y a seguir con ellos El tan guardián Serafín este No vea como es Venga ¿Qué le pasa aquí Con las piruetas Y demás Y las cariolas Muere hombre Muere Que tienes más rollo Que tienes más rollo Que nadie Toma Uh Congelado Que suerte Venga Caña No Lo ha acabado cargando Comida de arma No Venga Comida de arma Uh Ha fallado ahí Campeón Otro No les gusta A estos guardianes Es lo que sé Las cariolas Las historias Rar Compañero Claptra Que se la ha colado A este Pero se la ha colado De muy buena manera Joder Voy a tener que tirar Pues nada Mi habilidad Si no Me van a cascar Venga Ahí viene Un poco De aquí sale Mi cañón Vengativo Que 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 Nos ha gustado Cañón Vengativo Compañeros Por detrás Bueno Compañeros No vean Cabo Best La lleva A alguna parte Los hombres Deberían estar Inquietos Casi no quedan Suministros La mayoría Estamos cubiertos De sarpullidos Morados Y los sueños Sueños Son ¿No? Que hay Un skin Que ya tengo Así que nada Hay más Milagros De esos Bueno Ya le bajo El escudo Ahora Un poquito De láser Láser Con efecto Áfile Ahí lo tienen Corrupción Apunta Para Uno menos Ahí hay otro Onagro De esos No me apuntan A mi Por mi Estoy Dupendo Por mi Me gusta Por mi Estoy Dupendo De maravilla Venga Otro Para afuera Enemigo Guardián Que está Debajo Este Onagro Y pasa De mi Completamente Va Contra Los otros Compañeros Que suerte Que tengo Ya está Otro Para afuera Plasma Criogénico Aplasta Cráneos Dice A que Nada Aplastando Cráneos Muy bien Muy bien Se las vamos liando Buenas 14 Opalos Siguen cayendo Las fuerzas Esta es marciana Y yo Lo dicho Me sigue Oliendo A que Esto Va a Acabar Si no Ya Ya Mis Me haría Farta Me haría Farta Me haría Un poquillo De Farta Me haría Bastante Bastante Farta Granada Me haría Bastante Farta Granada Y ahora Me voy a Siento Y ahora Que me Reaniméis Y no Mucho Lo siento Es que No soy De mucho Exigir Vale Me está Reviviendo El clap Gracias Gracias Vamos allá Un pedazo Ahí Cibernético Como yo digo Y bien Bien Vamos de maravilla Me divierto Como el juego Este Lo dicho Es mucho más Entretenido Si se juega En modo Multijugador Lo que pasa Es que la gente Pues no se atina Hay que entrar Con ellos Oh No hay de ese nivel Por ahí Quita 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 ¿Dónde ha sacado ese escudo? ¡Ups! Un cañón Vengativo Que sigue repartiendo Bien Vamos bien Por ahora Vamos bien Bien Defensor Bueno Es que es terrible Comparación Con los otros Un guilletazo Otra vez Pillo la munición Llamando de munición Me va a ser Farta munición Compañeros Si veis algo Que sea Para mi Vale Vale Ahí compañero Ahí habiendo Voy a ser el ninja Un poco Lo siento En el pico alma Voy a ser el ninja Lo siento por hacer el ninja Pero es que me hace falta La munición Que pasamos por un lado Pasamos por otra Fiesta Torgue Granadas gratis Para todos Ha caído En muy mal momento Ha caído En muy mal momento Muy muy mal momento Vaya Tirando una granada Cuando no sé que haberla tirado Leches Saltamos de un salto Saltamos de otro lado Esto suena ya Que en el centro de ahí Debe de haber algo Que no debe de ser Muy bueno Vamos compañeros Se escuchan mofetillas Por ahí Vale Ya escuchan Ya sabemos que es la mofetilla Tazo para ti campeón Sacamos a los niños A pasear Fantasma que Se va equivocando Que quiere un piso 2 ¿No? Sí Un piso 2 De que manera Y ahí tiene Un vengativo Apuntar al escudo Apuntar al escudo Dice aquel Vilken Pues nada Apuntarle Apuntarle ahí Ahí viene Otro guardián De estos Chunguísimo Con el procesador Con el juego Con la que le va a caer Por lo menos el escudo Quiero que dárselo De un pilón Ahí lo tenemos Escudo fuera Pero que escudo Que escudo Hay que ver Que van a matar A todas las habilidades Y todos Sí Pero el cañón vengativo También se las trae ¿Vale? El cañón vengativo También se las trae Menos mal Que se las trae Por aquí Oh Bueno la libertad No le voy a ir saliendo No quiero salir Sí Los compañeros Mucho Vamos a cargarnos Aquí Link Todo el maje Que está pegando El tipo este Es que Es que no tengo nada Un quietazo Para Cuidármelo Los seguidos De en medio Porque es que vamos Imposible Más disparos Más disparos Dos estados La cualiana Que la va a palmar La palma La palma La palma Todo el mundo disparándole Todo el mundo disparando Y acaba muriendo Menos mal Link Ahora me atacan por detrás Ahora también Ahí por el lado Aniquilador Perdimos demasiados héroes Cuando el mundo se vino abajo Jardín me apartó De un empujón Justo antes de morir Aplastado por un peñasco Aún recuerdo El ruido de sus huesos Al quebrarse Pobrecito Jardín Y hay otro de esos Marcianos súper chungos Compañero Me hace falta ayuda No tengo que decir nada Y lo he dicho todo Me parece O que me estoy aventurando Yo solo Que se parece Sí Porque los compañeros Están por otro lado O que no lo vamos Haciendo muy bien Estamos más perdidos Aquí un poco de disparos A quitarse a este De en medio Hombre Hombre No No Cañón Venga Que me va a salvar Un poquito más Ahora te ayudo Ahora te ayudo Ahora te ayudo Venga Reviviendo Reviviendo No me dejes No me dejes Bien Está Claptra ahí Usando la risa malévola Que me parece Que tiene una disabilidad La risa malévola Que no le ha valido Mucho Sube 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 Y todos los enemigos Son asperados Ahora mismo Venga tío Que no veas Como es también A ver si le podemos Bajar el escudo Y ya le tiro Con enlace Vale Ahora estos dos láser Parece que sí Que eso sí Me afecta Hay enemigos Por todos lados Es que Es que Es que Me estoy quedando Vamos Es que me estoy quedando A todos lados Es que los hay Por todos lados Otra cabriola Aquí les gusta A esta gente Las cabriolas Venga Víselo al láser Víselo al láser Vale Láser que Ha dado cuenta De este Aquí lo está bien Este qué Este es un Guardián Este es un hermanito Láser Están chillando Por ahí Compañeros Compañeros Muy bien Muy bien El Claptra El Claptra Es de los que están comportando Que pasa ahí Un bugueillo No hemos dado cuenta Ninguno Que me hacen falta Bombazos Por todos lados Y esto está lleno De marcianos Y no de marcianos Sin pactos Vale Esto es del Este Del bicho Este Esto es del Bicho Este Compañeros Que le disparamos O no le disparamos Le disparamos O no le disparamos Yo recargo Mi habilidad Por Bueno Recargo mi habilidad Perdón Recargo mi Wifle Sniper Por lo pronto Pillo 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 munición Pillo munición Pillo munición Hay dos Opra de esto Opa De eso Opra Como leche sea Me siguen Joder Como me están cascando De que manera Ahora si Ahora si Lo tengo bien pillado Que me gusta ahí El Me gusta ahí El Me gusta el Efecto corrosivo Uno Por lo menos Menos Que Van a por él Estamos todos ahí A raya Por culpa de estos Timos Del tiempo Apenas se nota Cuando estás bajo tierra La sensación de paz Es enorme Tenemos todo lo necesario Para sobrevivir aquí Jamás había visto Al guardián de cerca Después vino Silencioso como la muerte Y me miró No Corrijo Miró dentro de mí Miró dentro de mí Miró dentro de mí Suena muy raro Compañero ¿Qué? ¿Salváis o no salváis? Aquí la gente Abriendo bien los cofres Y todo Y no dicen nada Muy bien Muy bonito Ey, ey, ey ¿Y este? ¿Y este que se está quitando? Ojo El boli Aquí la gente Le va Un chistazo ¿Eh? Dios va Que no veas El transportaros Las cabriolas Y el volar Les va a esta gente No ve cuántos modificadores Estoy tirando por ahí Hay que ver Hay que ver Estoy tirando Tirando Todo lo militar Tú Lo que sea ¿Qué pasa contigo? ¿No? ¿Estás ahí? ¿No? Venga Ahí lo tienes Abriendo un brazo Fantasma estático ¿Qué puede este? ¿Qué es? Siguen saliendo Siguen saliendo Enemigos De todos lados Venga 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 a coger escudos Venga a hacer de todo Y yo no sé Ni por dónde hay que ir Pero digo yo Que será por ahí arriba Donde yo he estado antes Porque a mí me suena Que es por ahí Cuñetazo Y cáscala Yo me parece Que es por aquí arriba Estoy viendo Que es por aquí arriba Donde yo había querido Tirar antes Pero había mucha Mucha gente Sí Yo creo que es por aquí Es que es por aquí Seguro Ya no hay tanto Guardián Vigilándome ¿No? ¿Por aquí Qué pasa? Será por aquí A lo mejor Me estoy equivocando ¿No? Yo creo que no Hay más Redondeando el círculo este Aquí es Tú ves Tú ves Ya sabía yo Que era por aquí Esto se está viendo Deberías ir tú delante Deberías ir tú delante ¿No? Qué gracioso eres Gratis ¿O qué? ¿O qué? No 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 Ah Vale Vale Cuando haga eso No le disparéis Que me estaba cascando Oigan Que me estaba cascando Es un marciano este Ok Se la saca de nueva Ahí Cañón Ahí Todo el mundo disparándole Pero no hay que disfrutarlo Arreglarlo ¿De qué manera? Bueno Somos muchos Contra uno ¿Eh? Se mueve muy rápido Y de mala manera Sampando Camando por ahí ¿Qué dispara ahí? Ahora sí Ahora sí ¿Qué? 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 ¿Te parece que no? Que todo va a ir Muy, muy, muy mosqueado Venga A ver La que está usando el de mía Uf, 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 uf Rebote, rebote ahí De todo Aquí no hay munición ni nada ¿No? Aquí no hay munición ni nada No es que es mal Lo voy a pasar No me digan por qué Pero lo voy a pasar Mal ¿Ha muerto ya este tío? Parece que sí Bueno Se ha deportado al principio Venga con la leche Eso es insalvable Está super OP eso Empiezan a salir Pequeños esbirros Se está muriendo Uno de los compañeros Vamos a revivirlo Venga, venga Compañero Compañero Uf Bien 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 No Mal Mal Que verdad Que verdad Que verdad Este escudo como puerta Los modificadores Sí, ya mal La verdad es que Está todo por esa parte Oh ¿Esto que es? Venga, hombre Encima me está trayendo Los compañeros que están cayendo Miren He picado unos segundos Del suelo Están saliendo cosas Muy bien Un compañero salvado Voy a revivir yo a este Vale, va El otro compañero Bien, bien También, bien No veas Que bonita la gente Qué bonito es colaborar Qué bonito es colaborar El señor El señor Benzinela No veas Cómo está Veas cómo está Es que ya, hombre Ahora es de fuego Parece que está usando el fuego Sí, van Está el compañero Flap Trap No veas Me haría falta munición La verdad Pero abundantemente Vale Abundantemente Yo por lo menos Me estoy centrando En el señor Benzinela Ahí esta gente Me está centrando No vayas Bueno He salvado el culillo Unos en elcillos Más Venga Muere, hombre Muere, muere Muere Si no Aquí hay que dispararle Ahora sí Estoy dejando Todo el sitio Lleno de modificadores Claro Cuando me haga falta Los pillos Y se han sacado ¿Verdad? Uf Bueno, deja de escapar Deja de correr Que te gusta mucho el correr Y el que está Correo en medio Tendría que haber Subido eso Ahí el puerto De emergencia Muy bien Ahí Muy bien Muy bien El fuego se recarga Y el cañón Me cae río O sea, se agarró un poco ¿Eh? Esto es el puntero Centinela Va a acabar A cost Nos va a acabar Costando O eso me parece a mí Segunda oportunidad Gracias Muy bien Uuuh No estoy volviendo ya Si es que no es el final Yo qué sé Pero por lo menos Para mí Me parece Ser Un poco Tendría Seguí disparando Muy pequeña Vale Muy bien Muy bien Colaboración Al Bien Por ahí Un momento Para tu tío ¿Eh? ¿Eh? ¿A ti no? ¿Qué? No sé ¿Yo o no? Espero que sea eso Otro igual Otro por detrás La habilidad se me va a recargar Vaya puñetazo Anda Estate quieto Estate más tranquilo Estate quieto Estate tranquilo Vamos Para afuera Vamos 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 Y lo vamos Bien 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 Le va esto A veces Con tironcillos Le va con tironcillos Todo el mundo ahí pillando Me hace falta vida Exacto Vida ¿Dónde está? Ahí está El centinela ¿Centinela qué? Se sigue llevando palos ¿De qué manera? Más palos Aquí digo yo Que están los coquetes esos El cabrón mío Que sale Pocando Son difíciles hacer el lío Anda campeón Ya está Ahí lo tiene Más munición Para la pistola Sea para lo que sea Sí Ven a este Tinetita Ven Que va a quedar Algo así Ha dicho A ver cuando le quitamos El escudo Y le empezamos a dar En la vida Lo que ha hecho Ha disparado ahí A suelo No sé No lo veo Con los compañeros Vale Ahora sí La casco La casca Aquí está el ataque ese Menos mal Y me ha pillado Un segundo de oportunidad Oh Gracias Gracias La verdad que sí Muchas gracias Esta vez Se le está acabando El escudo Más rápido Que antes Cada vez Me parece que es un poquito Más loco Ahora toca efecto eléctrico ¿A qué le está ayudando A aquel otro O no lo están ayudando? No Los compañeros no lo ayudan Y la gente de rollos Que esto tiene pinta De que Caigamos todos Y la pinta Acaba Porque viene ese efecto Ahí Congelador Van aquí Los pasos ahí Miren Miren que de hielo Miren que de hielo Y la NASA enviando Una vez por ahí A buscar hielo Y aquí se repante Gratis Venga ya Hombre Cuidazo Fuera Para afuera Este cae Un poquillo Cada vez más rápido Esos disparos ¿Qué están? ¿Por qué? ¿Quien va a perseguir a la gente? Venga Hombre Otra vez Que no son muy pesados Estas gentes Tampoco Se va a doler Por la mañana Dice Dicen Digo sí Por la mañana Y por algo más Esta hombre Anda Carita punta No Anda Carita punta Bien Cuidado Cuidado Y esa mala idea Y esa mala idea Y esa mala idea Nada Aquí sigue disparando Los profesores Que me están poniendo Ya de mala leche La otra que sigue Aquí yendo Haciendo Haciendo La persona Deuda Toma Toma Mierda Quedad 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 Bien Bien Haciendo Haciendo Segunda oportunidad Que me hace falta Segunda oportunidad Caramba Fiesta Torgue Bien Aquí tenemos Granadas gratis Granadas gratis No Vale Tengela Que se va a quitar De Tengela Que se va a quitar No No El ataque OP Pero Pero Que hablas Eso no Eso no Tiene que ser Muy Eso tiene que ser Falseado Por lo menos Mi modesta opinión Que vamos Salto Y haga lo que haga Me va a acabar dando Pues vaya A mi no me hace Muchas gracias Que se diga Vale Vale Esto me parece Que va siendo ya final Esto me parece Que ya va siendo el final A este le queda Solo La vida Cuidado Cuidado Gente Bueno Pega los remotes Y demás Claptrack Que se sigue reiendo Y De tener así Miestra A este tío Le queda poco Le queda poco Le queda nada Relentización Ya está Que no nos vamos a dar cuenta Rápido Tercer Que No puedo parar De disparar Venga Ah mira Está recargando la munición Bueno Tiene así Vendo Mira La vaca es cabinar La vaca es cabinar Toma ya Toma ya Toma ya Total Compañelo Bien 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 Ya me parece Entonces Ya está Esto es el juego Entonces Que claro No ha caído El último drop Ni nada Por el estilo Y me estoy oliendo Que Que me estoy oliendo Saludar El botín Ya Saludar El botín Espera Nos están dando Munición Eso significa Que Vaya No Ahí vuelve El mamón Fete Este Ya sigue Inhalabilidad Rápido Y a la virulé Casi 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 Que a la virulé También Pongo aquí La respuesta De emergencia Total Que tío Que tío Que tío Venga Ahora es Sentinela En Tío Tío Y bueno Bueno Menos mal Que yo tengo Por aquí Mis modificadores Dame escudos Dame escudos Que No veas Que no veas Que esto sigue Capitulo que va a ser Larguillo Vale Cuidado por ahí Miliciones Yo también Donde hay que dispararle Supongo que a la cara Sí Supongo Bien Por allá Esa mano Esa mano A ver donde la metes Esa mano A ver donde la metes Compañeros Que están haciéndolo Francamente Muy bien Gracias Gracias Sí, sí Da gusto Ahí Disparos a la cara Disparos a la cara El sentinela Está hablando Está diciendo algo Que es lo que pasa No No, no, no Que me están pegando Calambrazos Me están pegando Calambrazos Eso no me gusta Vale, vale, vale Ya sabemos Esta parte Voy a tener que Echarme aquí arriba No Me he tirado al suelo Ahí Me están mirando Me están mirando A todos El sentinela Estamos dando La cara Bien dado Esto me parece Que yo que sé Será el último cuerpo La última vez Que lo veamos Los compañeros Que la están cascando Y una otra La voy a cascar Yo también Ya La voy a cascar En respuesta De emergencia Que no veas Aquí el escudo Que me va a salvar Un poco Que no muera El compañero Que no muera El compañero Que no muera Que no muera Lo salvan Pero nada A lo último Que buena gente Hay aquí Que buena gente Que buena gente Que buena gente Calabrazos Que están viendo Se ha vuelto loco Este tío Que sí Se ha vuelto loco Cuanto me parece Ya está Ahí lo tenemos Se le ha roto la cara Pobrecito Bueno que bueno Hay que seguir Partiendo de la cara Puerto loco Que se vuelve loco Que se vuelve loco Que ha marcado una busca Y se ha vuelto loco Está ahí hablándonos Vale, vale, vale Me pongo en lo harto De Ya está Aquí en lo harto De las piedras Aquí parece que no llega No sé entonces Por qué hace esto De nada Para hacer la gracieta En plan de ir A ver Pero me parece Que este cuerpo Es Mejor que el otro Que sencillamente No estoy teniendo Ni la mitad de problema Con el primero Sencillamente Ni la mitad de problema Sigue saliendo Guardián en estos serafines Y yo me sigo moviendo No Me quiero quitar Lo de en medio Que me absorbe Me ha quitado Bastante vida Y boom Otro bombazo Que también ha quitado vida Venga Toma Anda Gracioso Toma Gracioso Toma Toma Gracioso Tope Dice virgen Venga Pues nada Tope con ellos Uy Aquí sale Tío Justítele Por medio De Uy ¿Quién le ha hecho eso? Pero que vamos Se lo ha cargado Pero vamos Del tirón ¿Vale? Ya está Ya está Ya está Esto parece que sí Que ahora ya está Quita Quita Cuantos Por ahí Puntando Oh Esto no ha acabado Todavía Ah vale Vale Tiene varias caras Y será por eso Que Hay que partirle Las cuatro caras Nada Nada A partir Caras Compañero ¿Qué? ¿Le ayudamos? No No parece ayudarnos Oh Yo tengo los modificadores Que me van ayudando No 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 Voy a tirar por ahí Las caras Que vayan piñando Me vida Me estoy quemando Me estoy recutando Me estoy recutando Que no veas Me estoy recutando Que no veas Uff Que suerte he tenido ¿No? Ey 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 Vale 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 El Claptra Ha hecho algo Uff Ha escuchado a todos Por otro lado El Claptra Está a punto de palmarla Voy a ayudarlo Voy a ayudarlo No puede ser No puede ser Vale Ahora me hace falta La ayuda a mí Ahora me hace falta La ayuda a mí Hay por ahí Algún enemigo O algo El Claptra La ha palmado Sí El Claptra La ha palmado Uy Uy ¿Por qué no nos ha atacado? ¿En serio? ¿Así vamos? ¿Así vamos? Uff Deja de derruinando Que no estás para nada Bien 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 Estoy disparando Por detrás Sí Estoy disparando Por detrás Y compañero Que es el Claptra No sé si andará Voy a tirar por aquí Granadas Me he puesto delante Me he puesto delante Me sigo poniendo delante Sigo haciendo La bola Vale Este le va a reventar La cara ya Uff Me ha reventado la cara Muy bien gente Muy bien gente Otra vez La misma cara La misma cara fea Jolín Cometa las coquetas A dos Que le ha quitado Bastante El buen chito bueno Uff Granadas Granadas Que sí Que la verdad Que se va regrazeciendo Que se va regrazeciendo Bien Las guardianes Por ahí volando Me ha metido un pelo Venga gente Venga gente Venga gente Llegamos bien Llegamos bien Que esto huele a final Y si esto es el final No sé Por lo menos Para mí Cerca cerca eh Seguimos disparándole El guardian se está llevando Como le duele la cara a todo Que no caiga tu compañero Porque no está aquí El horno para bollos No está el horno para bollos No está el horno para bollos Espérate 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 Bien Uff Mira y este El claptra como muerto Uff Bueno Hablando de volver y no volver Este me parece que Ya le quedaran entonces dos vidas O que le pasa ahora Ahora toca a Cinex Pues nada Cinex sigue siendo el video Está apotando Está apotando Sí Está apotando Ahí con toda la tela Y digo Uy Ustedes dos Ahí Que tal no se me olvidan También se me olvida De que los tengo No 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 Que me invoca Que me invoca Que me quiere meter A su halo No No Paso 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 Completamente Hijo de puta Hijo de puta Venga ahí Que vayan partiendo Esta gente No Uff Uff Las granadas No me ayudan Ahora que pasa Aquí Acidez Sí Acidez Pero Oh Quiero tiempo esta vez A quitarme del en medio Lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento mucho Este tío sigue echando la puta por ahí Sigue echando la puta Miren que mala cara Ah no Tiene tres caras ¿Cuántas tiene? Me parece que son No Que son tres Sí Que son tres Me diría que eran cuatro caras Pero bueno Claptro sigue por ahí Ahí Siguiendo Pues eso Ahí Vidiéndose también Todo el mundo Tiro yo Ahí La granada Para ayudar al compañero Que no se diga Que no se activara en equipo Están absorbiendo otra vez El plástico este Miren la puta Que han lanzado al suelo Hay que ver Hay que ver Que cochino Soltando vómitos Por ahí Soltando vómitos Pero esto que es Un mar de vómitos Que alguien ayude al compañero El tal Duvel La va para el mar No siento No puede hacer nada ¿Este que está haciendo? Déjate de tanta pataleta Déjate de tanta pataleta Este le quita bien Le quita bien No me fío un pelo No me fío un pelo Por eso toco Y tiro ahí El modificador De granada Tirando por ahí Hay mucha granada Ya también por el suelo Toma 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 En la cara En la cara No, no, no Que me quedo fuera Que me quedo fuera Que me quedo fuera Que me quedo fuera Uff Bien, bien Uff Se me está haciendo un vídeo El vídeo De una chuta largo O de una chuta nada más ¿Eh? Una chuta nada más Pero este tiene pinta De que yo que sé Este será ya el cuerpo final O algo así Por lo de encima ¿No? Este será el final Este será el final Este será el final Este será el final Sí Este es el final Pues lo digo yo ¿No? Polifaz Polifaceado Claro, como tiene muchas caras Pues nada En vez de polifacético Polifaceado O algo así Por el estilo Bueno, bueno, bueno Bueno, vamos a verlo A ver por qué Oh, no, no Vale, vale, vale Ya esto sí Sí, es verdad Ya esto es el final Ya esto es el final Miren, aquí hay una Uh, aquí Modificador Claro Jack está ahí Alucinándolo Pero alucinándolo De una manera Que no es muy normal Mírenlo El símbolo de Guardenlas ¿Qué es esto? Vamos a verlo Y nada, sí Después de haber visto Una cinemática Bastante, bastante Larga Puedo asegurar De que el juego Ha acabado No sé si mis compañeros La habrán visto O habrán pasado De ir a verla Y demás Polín, cuántos opales En los pillados Y demás, ¿verdad? Bueno, pues lo demás Entonces Nada más que decir Gracias por haberme Seguido todo, todo, todo Todo este tiempo Y la verdad Por haber compartido La experiencia Me ha gustado el juego La verdad es que sí Me ha gustado Y me ha gustado Bastante Ya lo que quedará aquí Será un poquillo de Morralla Poquilla cosa más Y poco, poco más Bueno, nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho Mucho más Gracias